Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, vídeo importante donde vamos a ver las notas del parche finales de esta nueva temporada High Caliber que ha salido hoy para todas las plataformas, vamos a ver los últimos cambios que han hecho de última hora que la verdad que son bastante interesantes y por cierto, antes de meterme ya con el tema del vídeo, deciros de que habréis tenido en el canal un directo de mi primera victoria en esta nueva temporada High Caliber, por supuesto se publicará primero el vídeo de mi primera victoria que la verdad que está bastante interesante y curioso y luego jugaré en este caso que ya lo tendréis en el canal, esto lo estoy grabando antes de hacer todo, pero por supuesto tendréis en el canal un directo, que depende de cómo me encuentre pues lo haré largo o corto, pero un directo jugando en mis primeras partidas en High Caliber, dando mi opinión, jugando con la nueva operadora, su armamento, etc, etc, así que amigos y amigas todo eso lo tenéis hoy en el canal, así que todo el mundo a verlo Bueno, vamos a ver los últimos cambios que han hecho de última hora, como he dicho antes, el tamaño del parche, esto ya lo sabemos, bueno, ya lo sabíamos, cuánto ocupa la temporada para cada plataforma, eso ya lo sabíamos Ajustes y mejoras, vamos al lío, venga va, reditrabajo de HUD, esto ya lo sabemos también, he hecho un vídeo sobre esto que ya se comentó, disminuyó el tamaño de la brújula, por ejemplo, un cambio que pues la verdad que se nota, sinceramente es notable Mucha gente se había quejado de esta nueva brújula, que estaba bastante bien, a mí me gusta, pero era bastante, bastante grande y básicamente le han disminuido el tamaño Esto es lo más importante, lo demás pues bueno, lo podéis ir leyendo vosotros poco a poco, sinceramente me da bastante pereza, no voy a mentir porque son cambios muy pequeños Que lo más seguro es que cuando estéis dentro del juego ni te des cuenta de que están, pero sí que es cierto que el de la brújula es el que más se nota, ¿por qué? Porque la brújula es la polla, sí, es la hostia, pero la brújula antes era una pedazo brújula que era impresionante, que la puedes quitar, ¿eh? A día de hoy, si no te gusta como está, la puedes quitar completamente, pero, y antes también, pero como digo la puedes quitar, pero ahora pues le han disminuido el tamaño, ¿no? La verdad que está interesante, a mí me gusta la nueva brújula y lo más seguro es que la deje, ¿vale? Corrección de errores, ¿cómo se juega? Bueno, han corregido errores como por ejemplo el recuento total de munición, es incorrecto en algunas armas Impresionante, ni lo sabía Otra cosa más, por ejemplo, la velocidad de movimiento al usar el ADSB Jagger al revés es más rápida que al lado derecho durante el rappel Bueno, sinceramente, la traducción de esto es un poquito, no te voy a mentir yo, ¿eh? La verdad que es un poquito XD Cambiar la sensibilidad, a mitad del juego eliminaba la capacidad de mirar en cualquier dirección mientras estabas en ADS Bueno, impresionante, la verdad, es que aquí hay cambios, gente, aquí hay cambios que antes pasaban y que no te das ni cuenta Porque a mí por lo menos esto, este cambio que hemos leído a continuación, pues no me ha pasado nunca O a lo mejor me ha pasado y ni me da cuenta o ni me acuerdo, ¿sabes? Porque son cambios muy pequeños, ¿sabes? Pero sí que es cierto de que, yo que sé, están, son errores, son bugs, que al final están y que está bien que lo correjan, ¿no? Por ejemplo, esto, el recuento total de municiones y corrupto en algunas armas Impresionante, la verdad Es una locura de que eso pase a día de hoy en Euro 6 Pero bueno, lo han correjido No está mal, amigos y amigas Bueno, vamos a leer, yo que sé, alguno, no voy a leer todo porque es una pereza que flipa Ya lo podéis parar vosotros el vídeo y leerlo El color del indicador de la granada puede ser inconsistente con el nivel de amenaza Bueno, son cosas súper pequeñitas que, como digo, son indiferentes a la hora de jugar Pero que no está mal que correjan, por supuesto Antes de que estén mal, pues prefiero que lo correjan Bueno, diseño de nivel, vamos allá Varios problemas de Loth y Loth en varios mapas No tengo ni idea de lo que es Loth y Loth Pero bueno, vamos a más cositas Problemas de plantación y recuperación del defuser En áreas específicas en varios mapas Mira, esto sí que es cierto que alguna vez nos habrá pasado De hecho, a mí segurísimo Y la verdad que no está mal que correjan esto, ¿eh? Huecos explotables en varios mapas Sí, no, la verdad que esto está bastante, bastante bien Y sinceramente, pues son cosas importantes al fin y al cabo, ¿no? Corregido, múltiples problemas Perdón, es que estoy malo La verdad que me ahogo De recorte Colisión, destrucción y activos en varios mapas Bueno, está bien, gracias Ubisoft Vamos con los mapas A ver, porque esto es una locura, ¿no? En cada mapa tenemos un bug diferente Y aquí lo tenemos Han corregido, en este caso, en el mapa de banco El atacante puede teletransportarse instantáneamente Bueno, esto es impresionante Parecemos hackers sin serlo Desde el techo al caer al borde inferior Y entrar en Rappel Bueno, esto es una locura, la verdad Vamos con Clubhouse Vamos allá Corregida Las cámaras Black... Bueno, sí BlackEye Iba a decir BlackEye Os lo digo Las cámaras de Valkyria Pierden la señal en B Y no sé qué Bueno, que las cámaras de Valkyria Perdían la señal En un punto específico del mapa Y ahora, pues, no es así Lo han corregido Así que la verdad Que está bastante, bastante bien Una cosa curiosa Que siempre hago en este tipo de vídeos Es que abajo en los comentarios Si os ha pasado algún problema De los que estoy leyendo O no leo lo que sea Pero lo veis aquí Que está corregido Dejádmelo abajo en los comentarios No sé, me da curiosidad Quiero saber cuántos desgraciados Hay en mi chat Bueno, en mi chat, no En mi canal, por así decirlo Que jueguen Y les pase un error de estos Que son muy pequeñitos Pero que pasan, ¿no? Y que al final Te joden una ronda Y eres un completo desgraciado Como digo, ¿no? Al final Te pilla a ti Y lo que sea, ¿no? Más cositas A ver La escotilla se destruye Cuando se explican Ciertos dispositivos sobre ella En el comedor 1F Bueno, más de lo mismo, ¿no? Una trampilla que se rompía Por la putísima cara Pues ahora no Ahora lo han corregido Antes pasaba eso Pues ahora no Café de esto Es que se muestra un sitio De bomba incorrecto Cuando se coloca un defensor En 3F Bar Y 3S No sé qué Bueno, pues nada Pues esto lo han parcheado Bro, es que son cosas tan pequeñas Que, aparte de la traducción Es un poquito que es de, ¿no? O back Territorio remoto Que es el rework Que viene Para esta temporada High Caliber La cámara a prueba de balas Se puede implementar Dentro de una pared indestructible Impresionante Más cositas La AIA permanecerá atascada Después de aparecer debajo de la barbacua Esto me ha pasado a mí En caza del terrorista, por supuesto En la terraza cubierta Bien En los campos de entrenamiento Me encantaba Esto era una cosa Que yo me metí En el servidor de prueba Cuando me invitaron Me jugué Una caza del terrorista No venían los terroristas ¿Sabes? Esto se habrá pasado a vosotros También con otros mapas Mapa de casa También pasa muchísimo Que se atasca a un terrorista Porque es tonto Se atasca Y no viene nunca Y tienes que ir tú a buscarlo ¿No? Pues el mapa de Upback Pasaba muchísimo Muy frecuentemente Y parece ser que Antes de sacar el mapa al juego Y antes de que La gente se queje Y llore por Twitter Pues lo han corregido Así que la verdad Que está bastante, bastante bien Más cositas de Upback Impresionante Es el mapa Que Es el mapa Que lo habían quitado Lo han reworkado Y es el mapa Que más errores tiene Bueno, esto es impresionante Más cositas El letrero de escaleras Todavía está presente En el pasillo de reptiles A pesar de que Se quitaron las escaleras Bueno, esto es una locura La verdad Más cositas El jugador No puede colocar Dispositivos desplegables En la pared sur De no sé qué No sé cuántos Bueno, impresionante ¿No? No se rascacielos En este caso Corregido Un atacante puede atravesar El estandarte rojo Cuando hace rappel Desde el balcón Del santuario Mientras lleva a Reden Impresionante Vámonos operadores Ojo porque aquí Está lo interesante Varios problemas De animación Bueno, en general Lo ponen en general Esto es impresionante Aruni Corregido Los jugadores pueden lanzar Dipositivos a través Del espacio Entre una puerta Surya Y el techo Bueno Una locura La verdad Ash Corregido Héroe 4 total De munición de rifle Y de asalto Héroe 4C De Ash Es incorrecto Bueno, la munición Está bien correcta Amigas y amigas Nos vamos a Ela Las minas Bueno, las minas de Ela Desplegadas por Ela Aparecen en su estado No desplegado Para un jugador Que se une A una partida en curso Bueno, esto suele pasar mucho De que cuando se une Un chaval A una partida rápida O vuelve uno De un on-rank O de un on-rank O lo que sea Ve todo pues Bastante, bastante XD Así que esto La verdad que está Bastante, bastante bien Nos vamos a Fuce A ver La habilidad de Fuce Necesita un espacio Más grande De lo previsto Para implementarse Los picos del esfuerzo Y los bordes De los agujeros Bloquean su desplegue Impresionante Goyo Corregido Los proyectiles Del recipiente Volcán Shield De Goyo Impresionante Y su habilidad Y su habilidad Y su habilidad Permanecen presentes Después de ser destruido Para un jugador Que se une A una partida en curso Más de lo mismo Eso es lo que he comentado antes Iku Corregido El marcador de pin No aparece cuando Iku Apunta al borde Del activo Si está detrás De un obstáculo Esto a mí me ha pasado Esto a mí me ha pasado Y sinceramente Te quedas con toda la cara De tonto ¿No? Pero bueno Esto es una Era una putada Pero lo han solucionado Así que la verdad Que está bastante Bastante bien Nos vamos a Jackal Algunas entradas Ya no se registran Cuando Jackal Activa su habilidad En el borde Del interruptor Del señal de mute Vale Perfecto Me encanta Buena data Crack Kali El daño en la lanza Explosiva de su habilidad Activa el fuego Amigo inverso Cuando elimina A un compañero de equipo Impresionante No me había Creo que No sé si me ha pasado Alguna vez Bueno Son cosas súper pequeñas ¿No? Al fin y al cabo Lesión El límite máximo En la mina U De lesión Se muestra como 99 Vale Bien Buena data Crack Maestro la verdad Que le han hecho Bastante bastantes cosas La ventana de maestro Su habilidad Se cierra por completo Cuando la No sé qué Esto Ah bueno Cuando la pen Es que vaya Vaya delato Cuando la pen de Thatcher La desactiva Bueno Esto nos pasaba Nos ha pasado a todos Más de una vez Más de una vez Lo más seguro Vámonos a Mozi Que la verdad Que me da bastante pereza Seguir con maestro Sinceramente Mozi Está deshabilitado Debido a bloqueos Que ocurren Cuando elimina un jugador O a sí mismo Esto es algo interesante ¿Por qué? Muchos de vosotros Me habéis preguntado Cuando jugué Los Technical T Server En su momento Me preguntabais Sobre todo ¿Por qué no se podía utilizar A Mozi En partida? Pues por esto es Amigos y amigas Lo tienen Bueno Lo tienen Con cambios Tienen que estar Solucionando Algo Aparte de esto Bueno Esto Y más cosas Veremos a ver Si ahora En High Caliber Lo podemos elegir Pero los Technical T Server No se podía elegir Porque lo estaban Pues arreglando ¿No? Como tal Yo espero que ya Cuando salga High Caliber Supongo que Se podrá utilizar ¿No? Pero veremos a ver Que tal Mute El área de efecto Del disruptor Impresionante Señales de mute Es visible en el modo De apoyo Para atacantes Y defensores Vámonos con Osa Los jugadores Se ven afectados Por el Banshee Melusi Mientras se esconden Detrás del escudo Mira Algo interesante La verdad Está bien que corrijan Este tipo de cosas Porque no tiene Ni putísimo sentido De que tú estés Detrás de Osa Con su escudo O desplegado Que lo haya puesto Y bueno Y te pega El Banshee Melusi No tenía ningún tipo De sentido Pulche El sensor cardíaco De Pulche No aparece en la pantalla Después de que Un jugador Se una una partida En curso Bueno La verdad Que eso La verdad Thorn Me da bastante pereza Leer Sinceramente Gente estoy malo Y me da bastante pereza Leer Aquí lo estáis viendo La verdad Vamos a Thunderbird Thunderbird Puede mirar detrás De la cubierta Sin que los oponentes La vean cuando despliega Una estación Kona Impresionante Valkyria La cámara de Valkyria No se puede recoger Si se coloca En espacios reducidos Bueno Eso pasa desde 2015 ¿No? El giroscopio Del ojo negro De Valkyria Se movía Mientras la cámara Se conectaba Vale Bastante Interesante La verdad La cámara de Valkyria Aparece deshabilitada Cuando un jugador Se una a una partida En curso Ok Perfecto Vamos a Jing El modelo candela De Jing Reaparece brevemente Unos segundos Después de ser destruido Otra buena data Jing Puede desplegar Candela Según la superficie Mientras está En posición boca abajo Vámonos a cero Ya para finalizar el vídeo Amigos y amigas Cero El pen inteligente De cero Se pierde Y se compensa Cuando se coloca Una cámara Argus En el techo Interesante La verdad Eso Eso se tiene que notar Bastante Más cosita Corregido Aparecen puntos láser Sobre la vista Al apuntar al cielo Con el lanzador Argus de cero Más cosita La cámara Argus de cero Aparece deshabilitada Cuando un jugador Se una a una partida En curso Así que os lo he dicho Cuando una persona Se una a una partida Literalmente Esta persona No ve absolutamente nada Y más cosas En este caso Experiencia Del usuario Que la verdad Me da bastante pereza Leer Así que Os lo dejo a vosotros Gente Un placer Como siempre Sabéis que un like Y una secuestión Se agradece muchísimo Pues bueno He subido este vídeo Más que nada Para que veáis Cuáles son los cambios Finales que han hecho Con el Tenical T-Server Que ya están disponibles Para la temporada High Caliber Que podéis jugar Ya En todas vuestras plataformas Así que chavales No me voy a entretener más Bueno No me voy a entretener más Efectivamente Estoy bastante malo Perdonad Por si me he trabado Alguna que otra vez Pero llevo tiempo Sin grabar Aparte La verdad que estoy Bastante, bastante tieso Estoy mejor Todo hay que decirlo Así que un buen like Se agradece Una buena suscripción Más de lo mismo Activad la campanita Para que os llegue la notificación De todos los vídeos Que va subiendo al canal Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Adiós